¡Suscríbete al canal! 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 Concha. Tengo que esperar hasta que dispare. ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! Es horrible cuando me desescuchan... No sé qué pasará si presiono el botón Give Up, pero tal vez lo intente. Lo intente... No, en realidad no quiero intentarlo, pero tal vez lo intente... ¡Uh! ¡Uh! Solo lo intente para ver qué pasa. Bueno, bueno, yo voy a llegar hasta donde pueda y me da igual. Por cierto, este juego me lo recomendó... Ya lo había visto, pero me lo recomendó una amiga en Facebook. Así que estoy... ¡Oh! ¡Oh! ¡Concha! 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 ¡Me asusté! ¡Ay, Dios! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Falso contacto! ¡Falso contacto! ¡Uh! ¡Perfecto! Pero, Dios, cómo le gusta hacerme sufrir. Hacerme sufrir. ¡Sí! La música me da poderes. ¡Ay, increíble esto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Eso fue muy, muy pro! ¡Muy pro! ¡Demasiado pro! ¡Oh! ¡Soy el mejor del mundo! ¡Oh, Dios! ¡Las patitas! ¡Pf! ¡Me encanta el rito cuando caigo! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡Me está diciendo cada cosa en la maquinita esa! Que no quiero ni traducirlo, ni ver qué significa. ¡Me da igual! El tema es sobrevivir y no rendirse, concha. ¡Concha! ¡Vamos, vamos! No importa cuántas veces muera, lo importante es no rendirse. ¡Never! ¡Wow! ¡Oh! ¡Dios, Dios! ¡Y! 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 ¡Claca! ¡Claca, claca! ¡Claca! ¡Claca, claca! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Me quebré las patas! A ver, ahí está. Seguimos con la música así, súper, súper épica. ¡Turu! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Ay, esperen que me duele el brazo Vamos a hacerlo con la mano izquierda esta vez No, qué feo sonó eso, no importa Sí, Dios, soy la polla Oh, oh no, no No soy la polla y me la pelan todos Oh, Dios mío Oh, Dios mío Eso, oh, bueno, estoy haciendo una cagada terrible Esperen Oh, Dios Oh, por Dios Oh, eso No, no, este es eso Pero, Dios Esto es una locura Pero, ¿qué pasa? Ahí está Oh, Dios mío Oh, Dios Oh, oh, miren el huequito que me dejan Oh, estoy bien, no Oh, oh Oh, perfecto, perfecto Piensa, piensa, piensa bien Piensa bien Oh, Dios mío Ahí está, ahí está Oh, sí Oh, sí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sí, sí, señores Sí, señores Sí, señores Tampoco esperen que vaya a ser mucho, ¿no? Opa Tampoco esperen que vaya a ser mucho ya que Tampoco esperen que vaya a ser mucho ya que Dios, eso fue muy patético Eso fue patético Oh, Dios mío Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios mío Ahí está Oh, sí No, no, no Ah, mierda Vieron cómo se callaron todo el mismo tiempo Oh, Dios ¿Cuánto salto puedo dar? ¿Cuánto salto puedo...? Oh ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? What, what, what are you doing? No ¿Qué estoy haciendo? What are you doing? Eh, concha Voy a bailar un poco Oh, Dios Me resbaló Oh, Dios Tuve que intentarlo Oh, oh Oh, Dios mío Oh, por Dios Oh, madre mía Oh, ¿pero qué está pasando? No, que rebotan en la pared Oh, Dios A ver Salto, salto doble Esquivo Oh, Dios Ah, esa me salió muy bien Ahí está Dos desactivados Quedan dos más Uh No, no, no Oh Oh That is so quick Quick But giving Ah, claro O sea, morir es rápido O sea, morir es como Morir es fácil O morir es más rápido que Más rápido Pero, che Pero rendirte es muchísimo más rápido Yo quiero saber lo que pasa cuando te rendiste No sé si me va a salir un screamer ¿Qué es eso? Oh, Dios Oh, por Dios No puede ser Oh, Dios No, no, no Esto es una masacre Esto es una masacre Vean el fondo Todo lleno de sangre No puedo ni decir Hola Quizá me morí Ahí está No, no, no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sí, señores Oh, por Dios No, no, no ¿Qué es esto? Oh, no No me dejan ni No me dejan ni No Pero, Dios Pero, Dios ¿Después qué? ¿Después qué? Esto es lo que quiero saber yo Después, ¿qué viene? El después es el... Oh, oh Dios mío Estoy siendo violado Violado en el juego Ahí está No me vas a poder tocar No me vas a poder tocar Tú Tú no me tocarás Jamás Ahí está Ahí está Perfecto Esto parece mucho más fácil ¿Qué carajo? Oh, oh ¿Qué carajo era eso? Oh, Dios Oh, Dios No, espera, espera Tengo que saltar Ahora No Mierda Es Oh, Dios Esto me parece Esto me parece impresionante Esto no sabía que se podía hacer Bueno, bueno Eso es una cosa increíble Salto Salto doble Salto Granada Excelente ¿Y ahora qué? Ah, ¿y ahora voy por allá? Bueno Voy por allá Perfecto No, no, no Tómatela Oh, tómatela siempre Oh, Dios No, no, no Ay, Dios Oh, por Dios Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios Oh, Dios Vamos a intentarlo una vez más Piripiri No Oh, esa me entró de lleno Espero hasta que disparen No, pero Oh, oh Repro me salió eso A ver Quiero intentarlo No, no, no No me puedo mover No puedo hacer nada, loco Ahí está Ahí está Ahí está Oh, oh No, oh Pero, che Esto es láser de mierda Pero, Dios mío Es un láser del orto Me están haciendo Oh, oh, no Esto es un No, no, no Esto es un masacre A ver, me tiro Salto 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 Perfecto Caí acá Caí acá Y ahora el tema El tema, señor Este es nivel 23 Mierda Qué miedo que me da Uh, se abre Se abre Oh, listo, listo ¿Ya morí? Oh, Dios No, no No, 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 no No, no No, Dios mío Vale, bien pro, bien pro Listo, listo, listo Ya está Ahí está Pero, che Déjame dejar No, pero Ay, Dios Dios mío Dios mío ¿Por qué me hacen jugar A este juego? Maldita sea Maldita sea No puedo Nasco y ya muero O sea, vuelvo a la vida A la vida Uh, me reventaron los dos Oh, oh, Dios mío Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, una vez más Vamos Oh, una vez más Ja Uh, oh, oh Oh, Dios mío Es que Pero Pero, che Pero, a ver Ja, ja, ja Imbécil Oh, Dios No voy a tocar el botón de De Oh, esperen, esperen A ver Salto Oh Dios mío Esto es una cosa de locos Esto es una cosa de locos Y yo soy ese loco No, no quiero terminar Lo quiero ver hasta dónde Encima, no Pero Bueno Me está colmando La paciencia Me está colmando Me voy a romper Joder, puta A ver, vamos a ir por arriba Esta vez Wow Wow Podría ir por abajo A ver, vamos a intentarlo Oh, pero, che Eh, che Déjame Déjame por lo menos tocar el suelo Oh, loco Eh, no puede ser Loco ¿Qué está pasando acá? Es una masacre No, no puedo ir Ahí está Pero, che No, ey No me dejan Pero, por favor Ey Ay, pará A ver Salta, salta Ay, si no me toca el láser Me tocan las otras porongas Pero sacame el cartel de acá ¿Cómo llevo hasta allá? Nivel 25 Ya la gente ya No, no, no la habrá 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 algunos neuróticos Que lo habrán terminado El día es neurótico Porque realmente Tenés que estar enfermo Para terminar Vamos a ser muy buenos Ah No, pero esos putos Me matan al final Sí Conchudos Oh, no hay nada acá Oh, oh Está bueno, está bueno Me gusta Sí Ahora es más fácil Oh, Dios mío Ahora parece ser más fácil Oh, Dios mío No, no Bien, bien, bien Never give up No, never Never, never, never Oh, Dios Oh, Dios Sí Guapa Guapo Guapito No, no Oh, pero no No, no Ya me estoy mareando Ya me estoy mareando Están las cosas Oh, Dios mío No, esperen, esperen A ver ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo que evitar? Oh, pero, che ¿Qué es lo que tengo que evitar? Tengo que evitar todo No tengo que tocar nada No, no Ah, claro El láser Yo tengo que prestarle más atención Al láser Y a las cosas puntiagudas Ahí está Esa es la estrategia Evitar el láser Y a las cosas puntiagudas Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Hay partes que me salto El láser Oh, Dios Sí, sí Solamente el láser Tengo que mirar Espera Déjame salir Por lo menos No, es Esto es extremadamente Jodido Esto es Oh, esto es extremadamente jodido Ah, ya sé ¿Qué puedo hacer? No, no, no Quiero morir Ahí está Ah, no se mueve Los forros no se mueven Cuando estoy acá Claro ¿Cómo hago para pasar? Ahí está Ahí está ¿Y ahora? Hola 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 Hola, hola Hola, hola Hola, hola Dios, no me dejan ni salir Ah, se está moviendo Ahora No Bien Lo que haría es bajar acá Saltar acá Subir acá Bajar Saltar Volar Sería más fácil Hacerme invencible Listo Fin del juego Ahí está Salto Salto A ver Ahora Es que No, es que Es que De todos lados me matan Es increíble De todas partes De todas partes me matan Miren De todas partes me matan De todas partes me matan De De Pero en serio Ay No, no No, no, no Esto es una locura No, no, no No Ah, a ver Voy a hacer esto Dejarme caer Saltar No, nada No Ah, no, no Esto se fue al carajo No, esto se fue al carajo Salto Salto Bueno Salto Ah, ahí está Ahí está Uh, no, sí Jodete Ahí está Ahora saltá No, moriste Cierto, no puedo atravesarlo Pero, che, no puedo Pero, pará un poco Ahí está Salto Soy un loco Soy un loco más Oh, Dios Uh, madre mía Uh No, no Esto es una locura Esto es una locura A ver, llego hasta allá Llego hasta Uh Eh Pero, pará un poco Pero, pará un poco Pará un poco, loco Oh, oh, oh Pasé, pasé Pasé Pasé, pasé No, es imposible Ay, Dios mío Es que sé que si paso a este nivel Después El que viene es más fácil Pero ¿Cómo la mierda lo paso? Ahí está No, 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 no Ah Ya, ya me estoy volviendo loco No, ya me estoy volviendo loco No, no, no Salta 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 ahora Ahora Pero A ver Ahí está No hay ni Pero Pero Ay Uh Ay, Andy Andy, vení Vení Pará Mirá Vos sos el tipito de selecto A ver, ¿qué tengo que hacer? Vos con las flechitas Y arriba Salta Si gasta aquella cuerda Es imposible Es imposible, bro Ah, déjame Dale, ven, ven, ven ¿Quién está escuchando? Nadie A ver, vamos a ver si tú puedes Ah, pero me mata el rayo Sí Ah, ay, oh Ven Bueno, pero encontré la solución de bajar ahora Te podemos ver para la izquierda y saltar con las flechitas Hacer un doble salto también Estoy pensando Yo lo que pensé Es correr hacia la derecha Así Ir corriendo hacia la derecha Ahí está ¿Viste? Ahí pasó un doble salto Está morir 310 veces Mirá Una cosa de loco Mirá, mirá, mirá Una cosa Ahí está Bien Eso Oh Mirá, y la máquina dice Es difícil de mirar Es duro de mirar Al ose No No, no estoy Pero me quedo sin energía ahí ¿Cómo sin energía? Pero esto es una pija Es una verga esto Es una verga Ahí estamos Uh, qué rayo que me mata Mirá Hay un rayo acá Otro rayo ahí Hay cuatro cosas que te disparan Y hay seis cosas que te cortan Y al final tenés un rayo más y otra cosa más que te disparan Encima la puerta, no No puedo, es imposible Ahí estamos Ahí estamos Casi Creo que después se pone más fácil Pero una cosa de loco, eh ¿Vos creen que esto me querían hacer cuatro? ¿Quién es? La gente que ve el video Mirá ¿Pero qué es lo que me mata después? Esta pelotita No, no, no La pelotita esa no me mató Uh Ah, el láser este de mierda Ahí tenés Claro Ese me mata Cuando aquí el láser No tenés que saltar muy alto Te mata el láser de arriba Si yo hago este ahí Hago Ahí Uh Concha Concha Me da hasta nunca a mí mirarlo Dicen que no hay que tocar el botón de rendirse No sé qué puede pasar Me da mucha curiosidad Pero a mí me da al mismo tiempo ¡Belly! Eh Boluda Eh Se puede Pero no se puede jugar así un juego Mirá cómo está el fondo Está lleno de sangre Ah ¡Ah! Ah, claro Ese me mata Ole, puto ¡Oh! ¡Ay, no! No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡El láser! Ah, ese me mata ¡Uuuh! ¡Uuh! Cuántos 400 450 Ey, ya es más fácil, ¿no? Ay, me mata este No hay una forma de tirar tiros No, no hay nada acá Mirá, dice el 72% Bastante bien ¿Qué hay el 72%? El 72% Mirá, hay hasta guía No, tú vas a tirar, ¿qué guía? Acá se aprende, tía Uh, casi Guía es de cómo Te enseña cómo pasar el nivel No, boludo No, boludo Oh, Dios Oh, madre Está todo calmado por un momento No, a ver, dale Dejate matada una vez Y no toque nada Hay que hacerlo a ciega Ahí a veces funciona mejor Pero che Ese puto, ese puto Ese puto A ver, lo intento una vez más Una vez más A ver A ver Guapa 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 Oh, madre Oh, no Claro Claro, no me deja pasar El trastornado aquel A ver, señor trastornado Déjeme pasar Déjeme pasar Gracias Estoy muy agradecido De haberme dejado pasar No A ver, señor trastornado Déjeme pasar Déjeme pasar Gracias Estoy muy agradecido De haberme dejado pasar No ¿Qué pasa si te... Es con chaco, madre Quiero saber qué pasa si te toco, guapa No quiero ver nada No quiero ver No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.